Bienvenidos a la School Francis Collins. Segunda de Timoteo, 1.7. También te recuerdo que tenemos una nueva frase del mes. Trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero. Y serás el primero. También te recuerdo que tenemos un nuevo valor del mes. ¿Y cuál es? La laboriosidad. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí podemos empezar con lo que es el tema del día de hoy. ¿De qué trata? Problemas aritméticos elementales verbales. En este caso hay diferentes tipos. Lo que vamos a hacer ahora es igualación y comparación. Seguramente tú has visto en algún lado estas siglas. P, A, L, V. Paet. ¿Sí? Paet. ¿Qué significa? Problemas aritméticos elementales verbales. ¿De qué tipo? Igualación y comparación. ¿Sí? Muy bien. Tengo aquí dos ejemplos típicos de cada uno de ellos. Vayamos por el primero. Antes de empezar, tú no puedes hacer matemáticamente, ya sea con adición, sustracción, de frente con las operaciones, ya. Pero en este caso lo que yo voy a hacer es resolver mediante gráficos, dibujando barritas que me ayudan mucho a poder entender este tipo de problemas. ¿Sí? Perfecto. También recuerda que en el caso de las matemáticas, el procedimiento o la resolución puede ser distinto, pero podemos llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Ahora sí podemos empezar con nuestros problemas. ¿Qué dice? Jorge tiene 158 monedas de colección. Listo. Voy a colocar aquí una jota de Jorge. ¿Sí? De Jorge. Y voy a representar con una barra, ya, más o menos grande, que esto va a representar a la cantidad de 158, ya, de colección de monedas. Si consiguiera 35 monedas más, ah, quiere decir que va a aumentar otra cantidad. ¿Sí? Otra cantidad. ¿Qué sería cuánto? Ojo, va a aumentar. ¿Cuántas monedas más? 35 monedas. Ya está. Tendría la misma cantidad de monedas que tiene Luis. Ah, entonces, dice que Luis tiene ya esto. Jorge tiene 158 monedas. Ya está, hasta ahí está. Si consiguiera 35 más, o sea, si consiguiera 35 más, ya, tendría la misma cantidad de monedas que tiene Luis. O sea, que si yo junto las dos cantidades, ya, sería 158 más 35, sería lo que tiene Luis. Porque dice, si consiguiera 35 más, tendría la misma cantidad de monedas que tiene Luis. Y la pregunta, ¿cuántas monedas tiene Luis? Oh, mira aquí, justo. Junto a las dos partes, las dos barritas de color negra, ya que sea, 138 más 35, lo sumamos, y tendría la respuesta de Luis. Si tú sumas, ¿cuánto me saldría aquí? 193. Listo. Entonces, ¿cuánto tiene Luis? Sería 193, ¿qué? Monedas. Ya, de esa manera resolvimos nuestro ejercicio, que simplemente mirando lo puedes obtener en la respuesta. Esto sería de un tipo de igualación. Vayámoslo que sería comparación. ¿Qué dice? Roxana. Muy bien, voy a colocar acá un R de Roxana. ¿Sí? Vende diariamente 68 almuerzos. Perfecto. Voy a colocar una barrita en la cual va a representar la cantidad que vende. ¿Cuánto sería? 68. Ya está. Ella quiere vender 22 almuerzos diarios más. Oh, mire, que es lo mismo que Jorge. Vamos a aumentar. Y ella quiere vender 22. Uno más pequeño porque supone que 22 es más pequeño que 68. ¿Sí? Quiere vender 22 almuerzos más. ¿Sí? Para vender la misma cantidad que su amiga Teresa. Ah. Teresa dice que va a vender lo siguiente. Mira, lo escucho aquí. Roxana vende diariamente 68. Ahí está. Ella quiere vender, ella se refiere a Roxana. Quiere vender 22 almuerzos diarios más. Para vender la misma cantidad que su amiga Roxana. O sea, que si llegamos a aumentar estos 22, sería lo que vende ya, lo que vende Teresa. Y cuando vamos a aumentar, ¿qué sería? Adición, obviamente. Más 22. Y entonces, si juntamos esas cantidades, esto sería lo que vende quién? Lo que vende Teresa. Entonces, sumamos y mi respuesta sería no vende. Ya está. Listo. Esto ha sido lo que es problemas de adiméticos elementales verbales de tipo de igualación. ¿Sí? De igualación. Listo. Ahora vayamos por lo que es la comparación en sí. ¿Sí? Veamos lo que es comparación. Permíteme guardar, por favor, para poder explicarte justamente eso. Perfecto. Aquí tenemos un problema típico de lo que es adiméticos elementales verbales, pero de tipo de comparación. Veamos cómo se resuelve esto. Un moderno edificio. Ahí está. Un moderno. Una M de moderno. ¿Sí? Una M de moderno. Tiene 53 pisos. Ahí está. Tiene, vamos a ver aquí, 53 pisos. Ahí está. Dice 17 pisos más que del frente. Ah. Este edificio moderno tiene 53, pero dice que 17 más que del frente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces 17 va a estar de más. Por decirlo así. Aquí está. 17. Pero recuerda que todo es 53. ¿Sí? Recuerda que todo es 53. Ya está. Pero. Me dice aquí 17 pisos más que del frente. Ahí está, del frente. Entonces del frente lo voy a colocar hasta una F del edificio del frente. Listo. Todo es 53. Pero dice que el edificio moderno tiene 17 de más. ¿Cómo puedo saber ya cuántos pisos tiene del frente? Porque justo mira acá la ley. ¿Cuántos pisos tiene el piso del frente? ¿Cómo puedo saber qué porción es la cantidad del frente? Si en el modelo es 53, dice 17 más. O sea, si yo le quitéselo 17 a 53, tendría justamente, mira, la misma porción que del frente. ¿Qué es quitar? ¿Qué es quitar? Restar. Entonces yo diría 53, ya en este caso vamos a restar aquí, menos 17. Si tú restas 53 menos 17, tu respuesta es 36. Listo. O sea, sería 36. Ya está. Cuando te hablas de más, ya, eso se refiere por exceso, que está de más. O sea, tiene una mayor cantidad que sobrepasa eso. Y para yo saber cuánto tiene del frente, simplemente que he hecho una resta. Ya está. Entonces eso me ayuda a poder resolver este tipo de problemas. ¿No? Muy interesante y muy fácil para todos nosotros. Vayamos a otro ejercicio. Tenemos aquí otro tipo de problema de lo que es por comparación. ¿Sí? ¿Por qué digo que es por comparación? Mira aquí. La palabra más, alta. Es por exceso, que está de más. ¿Sí? Y cuando está de más, ¿qué hacemos? Una resta. ¿Ya? A ver, vamos a ver si funciona lo que estamos pensando. Dice, la talla de Doña María. Ah, vamos a colocar una M de María. La talla de María es 172 centímetros. 172 centímetros. M centímetros, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí una barrita que me dice que es 172. Ya está. Y es 38 centímetros más alta. Es 38 centímetros más alta. O sea que de estos 172, acá sería 38 centímetros más. Ahora, para que sea correcto, entonces, esto de aquí sería 172. ¿Sí? Ya está. Ya está. 172. Ahora, ¿pero qué se refiere con 38? Dice, y es 38 centímetros más alta que su hija Shirley. Vamos a colocar aquí una S de Shirley. Para hallar lo que dice, ¿cuál es la edad de Shirley? Para hallar la talla de Shirley. Para hallar la talla de Shirley. Para hallar la talla de Shirley. Entonces, yo diría 172 menos 38. ¿Cuánto es 172 menos 38? ¿Sí? Para hallar la talla de Shirley. En algunos casos puede ser también, en algunos puede ser el caso de menos, pero casi siempre es de más, pero nos damos cuenta leyendo el problema, qué operación matemática es. ¿Sí? Muy bien. Vayamos por el último ejercicio. ¿Sí? Por el último ejercicio. Y con eso terminamos el día de hoy. Listo. Con esto acabamos el día de hoy. Con este tipo de problemas. ¿Sí? Muy bien. Vayamos. Dice, Paola vende diariamente 68 almuerzos. Bien, voy a colocar aquí una P de Paola. ¿Sí? Vende diariamente 68 almuerzos. Muy bien. Voy a representar aquí con una barrita la cantidad de 68. Listo. Si vendiera 15 almuerzos diarios menos. Oh. Le quitamos 15. ¿A quién? A 68. Listo. A ver. Acá está acá. Mira. Le voy a quitar 15. Pero recuerda que todo esto. Equivale a 68. Dice que si vendiese 15 almuerzos menos. Haría lo mismo que su amiga Mariela. Ah. Vamos a representar con una M. A Mariela. Si le quitamos 15. Sería hasta aquí. Y esto sería lo que vende Mariela. ¿Ya? Y la pregunta es. ¿Cuántos almuerzos diarios vende Mariela? Creo que está, este... La respuesta es ahí, ¿verdad? ¿Cómo así? Para saber lo que vende Mariela. Simplemente le quito 68. Perdón, 15 a 68. Yo tendría lo que vende Mariela. Simplemente una resta. 68. Menos 15. Y si restamos 68 menos 15. Mi respuesta sería... 53. Entonces Mariela vende 53. ¿Ve? Sencillo. ¿No? Muy fácil para todos nosotros. Más me demoró el inscribir que en resolver. Muy bien, niños. Te estoy dejando simplemente un problema nada más. Que sería el número 6. ¿Sí? Entonces para ello. Ten por favor presente. ¿Cuál va a ser? Si va a ser restando o va a ser sumando. ¿Sí? Léelo bien. Analízalo bien. Y yo sé que tú vas a poder. Eso sería todo el día de hoy. Nos vemos. La siguiente clase. Clase.